La vacunación de los estadounidenses es un objetivo de salud pública en la lucha contra el coronavirus. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, estima que para el mes de abril la población nacional llegará a ser inmunizada. También considera que las fórmulas que se suministran trabajan contra las amenazas de las variantes del virus. Sabemos que la 117, una que está en el Reino Unido, por así decirlo, la que nos preocupa durante el próximo mes más o menos, pues pueda convertirse en dominante. Si nos fijamos en los anticuerpos inducidos por las vacunas que utilizamos, les va muy bien in vitro en el tubo de ensayo contra la variante B117. Actualmente quienes pueden ser vacunados son el personal de primera línea en el sector salud y adultos mayores de 65 años de edad. Hay incluso campañas de inmunización dirigidas a la población indefensa en las calles, que no tiene acceso a las redes de distribución de las dosis. Me siento muy bien. Es un día hermoso. Desearía que todos pudieran recibir la vacuna hoy. Como se sabe, todos los organismos son diferentes, así que les aconsejo a todos que bajen y aprovechen esta oportunidad hoy y luego, después de eso, se preparen para recibir la segunda vacuna. Por otra parte, Fauci recomendó el uso de la mascarilla aún después de ser vacunado. Los centros para el control y prevención de enfermedades han indicado que la utilización de doble tapabocas es más efectiva para la prevención del mortal virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.